Perfecto. Buenos días a todas y todos. Hemos llegado a este momento luego de 22 meses de pandemia, que para el caso mexicano ha cobrado dolorosamente más de 300 mil vidas. A estas alturas, nuestros ejercicios de resistencia se han sofisticado al grado que normalizar las distancias, al grado que hemos llegado a normalizar las distancias y los desencuentros. La sociedad del miedo de Heinz Bude se extiende hasta nuestros aerosoles y gotículas. En tiempos del Omicron, no parece tan sensato discutir posibilidades más allá de los contagios y las mutaciones, pero lo hacemos más por vocación a la utopía que por indicios claros de superar los tiempos nefandos. Entre despedidas y encierros, aquí vamos, aprendiendo a ver la quietud en el movimiento y el tránsito en la quietud. Al final, convivimos con la pandemia y ésta se impregna en nuestros haceres profesionales, académicos, afectivos y, sin embargo, tímidamente guardamos la esperanza de un mundo post-pandemia. ¿Cómo será el mundo luego de la larga noche del COVID? Sirva este ciclo de conferencias para discutir los escenarios próximos desde las industrias culturales y la comunicación digital. Hablaremos sobre el libro digital y el audiolibro, las cuestiones metodológicas, la convergencia en el sector audiovisual, la comunicación transmediática, los medios de comunicación y la difusión de la ciencia, la tendencia de la mercadotecnia digital, las cajas negras de Facebook y, en general, de este salto a lo digital. Bienvenidas, bienvenidos a las conferencias 2022, Comunicación digital más allá de la pandemia. Capítulo 1. Libro digital y audiolibro a cargo del doctor Fernando Cruz Quintana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Lo presento brevemente. Aquí tengo su currículum y me gustaría, pues sí, una síntesis de su perfil curricular bastante interesante. El doctor Fernando Cruz Quintana es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, perdón, licenciado en comunicación, con una tesis que se llamó en su momento La significación en el cine de ficción, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Después tiene estudios de maestría, una tesis algo parecida, bueno, en términos de, también es de cine, cine mexicano en el umbral del siglo XXI, recuento histórico estructural de la industria cinematográfica mexicana, titulado Convención Honorífica, y después su doctorado, Desarrollo Histórico Estructural de la Industria Librera Mexicana en la Era Digital. Y, pues bueno, el doctor, este, Fernando Cruz Quintana, tiene estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, tiene por ahí alguna estancia de investigación en la Universidad Federal Ouro Preto, en Brasil, estancia de investigación doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, diferentes estudios de posgrado, capítulos en libro, por ejemplo, conglomerados editoriales y tecnológicos, la industria del libro en la encrucijada, el e-book como modelo de negocio de las editoriales, las discapacidades visuales, el cine y el video, etcétera. En términos generales, el doctor Fernando Cruz Quintana tiene mucho recorrido en temas relacionados con la industria de la publicación en términos específicos del libro, y, pues adelante, doctor Fernando Cruz Quintana, para nosotros es un honor que esté aquí y, pues, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un agradecimiento especial por la invitación que me hiciste para participar en estas conferencias con la UAM. Y, bueno, una enorme responsabilidad también por ser el primer ponente que hablará el día de hoy y a lo largo de todas estas conferencias que espero que sean fructíferas para todos los estudiantes y quien las esté escuchando. Entonces, ya puedo dar inicio, ¿verdad, Carlos? Sí, adelante. Vale, voy a... Voy a compartir una breve presentación que hice y me pongo aquí mi tiempo para no accederme. Espérame. Listo. Bueno, como bien les decía el profesor Carlos, yo voy a hablarles el día de hoy sobre un tema que he investigado en los últimos años que tiene que ver con el tema de la edición digital, los libros digitales electrónicos, y lo extiendo también hacia el tema de los audiolibros, que desde luego también es un formato digital. Entonces, ese es el tema del cual les voy a hablar el día de hoy y también espero hacer algunas reflexiones a propuesto de lo que, como decía Carlos en esta introducción, estamos viviendo en estos últimos años con la pandemia. Bueno, el tema de los libros y audiolibros digitales. Antes de meterme de lleno a hablarles sobre este asunto quiero traer a la reflexión y que sirva también para como una reflexión inicial de todas las ponencias que ustedes van a ver en estos días y que pensemos a propuesto de cómo en cada momento histórico y en cada latitud se ha tenido acceso a la información y hemos generado la comunicación a lo largo de toda la historia, insisto, y también de la geografía. Y pienso entonces en cómo en diferentes momentos históricos no existía, por ejemplo, hace muchísimos años, desde luego los libros impresos, tampoco obviamente los libros digitales, pero sí existían procesos de socialización y también existía información y cómo se compartía esta, pues sobre todo, y piensen en esta, o vean esta imagen que se ve de la izquierda arriba, pues era la tradición oral, la manera como las sociedades podían ir avanzando y generando conocimiento, compartiendo información, era el vehículo principal que se tenía y a partir del cual se tenía que generar todas las dinámicas sociales. No existía también, porque es una invención humana que ocurre a lo largo de la historia, las diferentes escrituras que han ocurrido en el mundo, y piensen también no nada más en cómo es que se inventan, sino en qué nos posibilitan estas nuevas opciones comunicativas distintas a la oralidad, porque en el momento en el que ya empieza a haber escrituras que permiten a la humanidad legar un conocimiento que se va a transportar de generación en generación, pues obviamente la concepción misma de cómo es la vida cambia y se modifica porque entonces tú ya tienes una, digamos, una posibilidad de legar un conocimiento que no nada más se va a transmitir de manera oral y entonces empieza a avanzar muchísimo, no nos damos cuenta solamente hasta que podemos hacer este detenimiento y esta reflexión de lo importante que han sido, ¿no? Del lado derecho arriba también pueden ver un tipo de escritura como eran las escrituras egipcias, muy diferente a las escrituras alfabéticas que ya estamos muy acostumbrados y que nos permiten hacer un símil de la reproducción del sonido que tenemos, pero hay otros tipos de escritura que no funcionan así y que más que hacer un símil de la reproducción del sonido lo que hacen es digamos como grandes cúmulos de ideas o conceptos plasmarlos por escrito y entonces tienen menor posibilidad de alcance de ese tipo de escrituras. Si vemos abajo del lado izquierdo ya con la invención de la imprenta pues no nada más la escritura se masificó porque la escritura alfabética que ya existía antes de la imprenta estaba nada más en algunos nichos o en algunos sectores pero con la imprenta se empieza a masificar y empieza a llegar a mucha gente y finalmente del lado derecho abajo pues pueden ver nuestro dispositivo predilecto para informarnos para comunicarnos para entretenernos y para hacer casi que cualquier actividad que ya en los últimos años pues creo que lo único que lo último que se hace es hablar por teléfono pero lo seguimos llamando teléfono y también entonces este este aparato o este receptáculo nos permite una infinidad de posibilidades y entonces a lo largo de cada una de las épocas y de cada una de las geografías pues la manera como generamos como accedemos como procesamos como resguardamos y como preservamos la información ha sido distinta y eso tiene que ver con lo que van a ver en todas estas conferencias y particularmente pues yo quiero traer su atención al tema del libro del cual estoy hablando el día de hoy y para entonces llegado a este punto hoy en día coexisten formatos digitales y formatos electrónicos afortunadamente creo que ya pasamos esta discusión que surgió hace algunos 20 o un poco más de 20 años en donde se hablaba de cómo los libros electrónicos iban a concluir con los libros impresos creo que esa discusión ya está superada en realidad eso no ocurrirá al menos en el mediano o corto plazo y estoy seguro que ni en el en el largo plazo va a ocurrir que se concluya con los impresos hoy en día existen dos formatos que conviven que a veces se apoyan mutuamente los editores muchas veces han hecho ejercicios de probar cómo al regalar un libro electrónico lo que se hace es que se aumentan las ventas de los impresos entonces yo creo que estos formatos coexistirán durante mucho tiempo pero qué qué es lo que pasó para que llegáramos a este punto porque no es no es que haya sido una generación espontánea de que de pronto se inventó el libro electrónico o la edición digital y ya ya los tenemos en realidad han pasado un montón de cosas y con eso voy a iniciar haciendo un recuento de qué fue lo que pasó para que llegáramos a este punto pensemos o tomemos como referencia a la escritura alfabética después la escritura alfabética ya puesta en un impreso y los más de 100 años que tienen de tradición de existir los impresos en algún punto también empezamos a escribir de manera digital y ahí es donde quiero iniciar este relato o esta charla que tengo con ustedes probablemente o muchas veces cuando he leído de este tema de los libros electrónicos muchos autores se ponen de acuerdo en coincidir para identificar como el inicio de la edición digital en el proyecto Gutenberg yo me iría un poco más atrás yo trataría de pensar en qué momento empezamos a desligar a la escritura de la mano del manuscrito desde luego que el impreso ya es un ejercicio de esto desde ese entonces ya podemos ver cómo se utiliza un aparato para escribir y de manera ya como más cotidiana o en tareas que son muy de trabajo este diario pues con las máquinas de escribir a finales del siglo XIX también empezamos a desligar la escritura de la mano y confiándosela a un aparato en la segunda mitad del siglo XX cuando empieza no a ahondar en ello seguramente lo han visto en sus clases cuando empieza toda la historia del internet hay un momento también muy importante para la edición digital y que es esto del proyecto Gutenberg tiene las dos raíces ahí tanto para la edición digital como para la historia de internet este proyecto ha sido muy muy relevante proyecto que por cierto sigue vigente aunque su creador Michael Hart falleció en la década pasada pero el proyecto sigue en línea y ha crecido muchísimo ¿qué fue lo que hizo Michael Hart que en ese entonces en el 71 era un estudiante universitario? él se le ocurrió en vista de que ya todavía no se masificaban las computadoras de uso personal en realidad es la computadora que él utilizó era una computadora que pertenecía a una universidad a la universidad de Illinois ¿y qué es lo que se le ocurrió a él? se le ocurrió que iba a transcribir una obra y la iba a difundir con esto que iniciaba en esos momentos que era ARPANET o lo que más adelante se convertiría en internet que eran computadoras interconectadas en diferentes universidades de los Estados Unidos se le ocurrió que iba a transcribir una obra y la iba a distribuir de esa manera ¿no? en esa conexión de redes tan chiquitita que existía en la segunda mitad del siglo XX entonces lo que lo que transcribe empieza a hacer ejercicios que se parece mucho a la historia del libro manuscrito cuando pasó al impreso piensen que los libros manuscritos eran estas obras que los copistas letra por letra tenían que ir transcribiendo ¿no? era a veces más un ejercicio como de pintura y no tanto como de porque la gente que lo hacía que transcribía estos libros no necesariamente comprendía lo que estaba pasando entonces era como hacer una calca algo muy parecido a eso es lo que hizo Michael Hart pero con una versión digital él letra por letra empezó a transcribir la declaración de independencia de los Estados Unidos y curioso que la escribió en mayúsculas porque en ese entonces el teclado no permitía escribir minúsculas entonces letra por letra transcribe esta obra que es la declaración de independencia de los Estados Unidos y lo empieza a distribuir se le ocurre que esta es una de las de las posibilidades que después efectivamente tendría el internet y así es como creo que inicia la edición digital con este proyecto este de Michael Hart ¿qué pasaba? o ¿por qué no fue exitoso inmediatamente el proyecto de Butemir? pues obviamente porque las redes no eran tan grandes como existen hoy en día para que se hagan una idea del tamaño de internet vean estos datos que pongo en este primer punto a inicios de la década de los 90 cuando inicia la triple W los usuarios de internet en el mundo eran 250 mil parecen muchísimos pero compárenlos con los que tenemos hoy en día y para que se vayan haciendo una idea de cómo fue creciendo esto para el año 2000 la cifra que en el 90 insisto eran 250 mil 10 años después ya hablábamos de 413 millones de usuarios de internet en 2016 3.400 millones de usuarios no tengo el dato de 2022 pero seguramente se ha duplicado ese y más allá de que se haya duplicado más grande que eso perdón estamos hablando ya de miles de millones de usuarios ese es en principio un dato muy importante porque solamente con esta masificaciones como el proyecto Gutenberg en realidad tuvo o cumplió el cometido por el cual creo que se había creado y es hacer llegar obras que están en dominio público a mucha gente entonces el trabajo de creación de las obras digitales en ese entonces era bien difícil porque era transcribir letra por letra no había aparatos de digitalización era uno por uno de los caracteres y tenías que ir pasando las obras y era súper complicado hacer eso esa es una de las razones por las que también no avanzó mucho pero conforme fueron existiendo nuevas tecnologías para hacer escaneos o digitalizaciones pues eso también se fue haciendo más fácil y entonces ahora el problema que existía era también los problemas de derechos de autor porque aunque una obra digamos un impreso se transcribiera también seguía estando protegido por los derechos de autor o por el copyright en los países anglosajones y entonces no era tan sencillo compartirlo otro asunto también aquí bien interesante estas transcripciones se tenían que leer en una pantalla de un ordenador y eso es súper tedioso porque era como si desenrollaran un pues sí como un rollo infinito que estaban bajando siempre que le daban scroll hacia abajo a la computadora y hasta que llegaran al punto final entonces era muy poco amigable para la lectura además de que obviamente la luz que irradia una pantalla pues es molesto para los ojos entonces vayan haciendo ahí como una reflexión de cómo no era tan sencillo aunque ya existían las posibilidades para hacerlo para leer textos en una computadora no era tan sencillo que existieran libros electrónicos por estas complicaciones que les estoy diciendo otro otro tema también bien importante en este en este tema de los libros electrónicos y de la edición digital es el el tema de los procesadores de textos yo les decía cómo nos fuimos desligando y me refiero a la historia de la humanidad nos fuimos desligando de la escritura a mano poco a poco la imprenta es un capítulo muy importante las máquinas de escribir son otro y las máquinas de escribir electrónica también jugaron un papel fundamental que después eso obviamente se llevó ya a los las computadoras de uso personal pero estos procesadores de textos que no nada más nos facilitaban la tarea de escribir un texto que después iba a leer en un ordenador sino que además algunos de ellos permitían almacenar información y esto es fundamental para la historia del libro electrónico porque si no existiera esta posibilidad de almacenar la información no hubiera prosperado esto es un avance importantísimo en la historia de cómo se maneja la información de cómo generamos comunicaciones y en la pantalla pueden ver ahí en esa imagen una de las computadoras que empezó a digamos como hacer una disrupción en lo que y marcar una distancia de la máquina de escribir tradicional estos procesadores de texto estas máquinas de escribir electrónicas que ya te permitían guardar algunas informaciones pues ahorraban un montón de tiempo estoy pensando sobre todo en tareas que tienen que ver con oficina en donde regularmente escribes un mismo texto y nada más cambias algunos datos pues imagínense la cantidad impresionante de tiempo que ahorraban estas computadoras perdón estas máquinas de escribir electrónicas no leeré lo que lo que está puesto ahí en la pantalla pero a grandes rasgos es bueno ustedes lo pueden ver en lo que a lo que quería llegar es a llamar su atención hacia esto estas posibilidades que nos daban la estos equipos de resguardar información y que después se vendían además por ejemplo estas máquinas junto con un teclado y una una pantalla en donde se iba viendo todo lo que tú tecleabas y además de eso pues a finales de las décadas de 1980 y 1990 en donde ya se masificaron las computadoras de uso personal empezaron a haber también tecnologías para resguardar información tecnologías que van como desde los discos de 8 pulgadas de 3 y medio los discos compactos memorias CD memorias USB y hoy en día la nube las memorias USB que todavía las utilizamos muchísimo pero que ya van de salida seguramente quien tenga alguna computadora de 1, 2 o 3 años para atrás ya a lo mejor no tiene un puerto de USB su computadora seguimos avanzando entonces en este recorrido histórico y llegamos a un formato que fue fundamental para la historia de los libros electrónicos que es el formato PDF y que hasta la fecha sigue siendo muy importante en su momento cuando surge en el 93 no era un formato abierto era un formato propietario de Adobe pero hoy en día ya desde el 2008 se ha convertido en un estándar reconocido por ISO y se puede reproducir sin ningún problema en cualquier sistema operativo y como nos ha facilitado también un montón de tareas nuestros documentos más importantes los escaneamos les tomamos fotografías y hacemos un resguardo en PDF porque tenemos la certeza de que ese formato se va a poder leer en cualquier equipo en cualquier sistema operativo y en cualquier equipo me refiero a computadora o teléfono celular tablet no hay ningún problema entonces esto también ayudó muchísimo a que prosperara la idea de los de los libros electrónicos a diferencia y no lo mencioné del PDF por ejemplo en el formato del proyecto Gutenberg era un formato que se llamaba ASI y que era bien poco amigable para tanto para el manejo de la escritura como para la lectura era bien difícil el PDF te permite un montón de otras posibilidades que no te permitía ese formato ASI en principio el PDF es un formato de imagen aunque hoy en día también ya se le puede añadir incluso en algunos formatos de PDF en algunas de las últimas versiones se le pueden añadir sonidos enlaces desde luego pero en principio piensen que es como si fuera una fotografía por eso es que ha sido tan empleado como para hacer digitalizaciones de nuestros textos que en principio son impresos así que es como tomar una fotografía que después se va a poder digitalizar se crea el formato y se va a poder abrir en cualquier equipo y entonces llegamos al punto en el que ya existe en este formato PDF y entonces si ya en la medida en la que se parece mucho a la página empresa en la que es una calca bidimensional de lo que existe de manera análoga pues entonces si ya se empiezan a generar modelos de negocio que lo aprovechan y que dicen vamos a empezar a vender libros con este tipo de formato y eran los primeros que se vendían los formatos PDF ahora lo que hacía falta era crear un equipo que ya no hiciera que estuviéramos leyendo en las computadoras o en las pantallas porque eso seguía siendo muy difícil y entonces desde la década de los 90 empezaron a surgir lectores electrónicos el más famoso desde luego es el Kindle pero hay muchos y el Kindle no fue el primero el Kindle porque ese surgió en el 2007 en la década de los 90 hubo un montón de desarrollos de lectores electrónicos que también es un momento si hay algunas personas como de la de la edad de Carlos y de mi edad recordarán en esos años 90 todas estas tecnologías como los Viper o como los traductores de español a inglés electrónicos y estas tecnologías eran hermanas de aquellos primeros lectores electrónicos o e-readers y muchos de ellos funcionaban a partir de los PDFs pero no la pegaron no funcionaron en realidad aunque surgió ahí el modelo de negocio nunca prosperó como después si prosperó el Kindle y hay algunas razones que lo explican ¿por qué no prosperó entonces si ya existía esa posibilidad? ya existían los lectores electrónicos en los 90 número uno pues porque no existía un grupo numeroso de lectores y la oferta era escasísima eran muy pocos los libros que llegaban a este tipo de lectores y que yo sepa todos fueron bueno al menos no hubo ejemplos en español en esos años todos eran de mercado sobre todo anglosajones además de eso pues el internet que ya desde los desde la década de los 90 ya era un internet que estaba creciendo en el número de usuarios no había todavía muchos usuarios y sobre todo las descargas que se podían hacer no eran de alta velocidad como hoy en día las tenemos esto es difícil de entender porque ya estamos tan acostumbrados a la velocidad de internet de nuestros días que no nos damos cuenta que en realidad era un problema antes yo me acuerdo cuando te ponías a bajar una a veces me ponía a bajar un disco y además de que se se ocupaba la línea telefónica se tardaba muchísimo tenías que dejar la computadora toda una noche para que se bajara un disco a tu computadora hoy en día pues eso ya es obsoleto y este desarrollo de las tecnologías de conexión y la velocidad pues también impedían que los libros electrónicos prosperaran ya existían como posibilidad pero no existían como un modelo de negocio obviamente con estas características del internet pues el desarrollo del comercio electrónico pues no era el mismo el que conocemos hoy en día y seguía impidiendo el desarrollo de la edición digital y de los libros electrónicos bueno y en el último punto lo que les he mencionado estas tecnologías sobre todo eran de los países creadores de las tecnologías no como nuestro caso que somos importadores y por esa razón en esos años en realidad nunca la pegaron aunque ya se veía el interés de muchos inversores como el grupo Bertelsmann que entre otros es dueño de Random House o en sus inicios Amazon en 1994 Jeff Bezos muy interesado en estos empieza a invertir aunque en realidad hasta el 2007 surge un modelo de lector electrónico que ya la pega y que entonces si comienza con mucha fuerza la edición digital y la venta de libros electrónicos este es el formato que les decía ¿por qué hasta 2007 fue que prosperó si es que ya habían existido desarrollos de este tipo? Bueno algunas de las razones ya se las comenté las tecnologías de conexión nos permitían una conexión muy lenta en comparación con las velocidades que se empezaban a alcanzar ya desde el 2007 y que se han mejorado y se siguen mejorando constantemente conforme pasa el tiempo entonces esa es la principal razón que explica por qué no prosperaban en ese entonces otra cosa interesante ocurrió el formato PDF que era el primero en el que se vendían los libros electrónicos se dejó de emplear como para los modelos de negocio de libros electrónicos en realidad el formato que más emplea es el formato de EPUB que pueden ver aquí pero ahorita llegaré a este punto cuando empieza Amazon Amazon tiene un propio formato tiene un formato que es de ellos un formato propietario por lo cual solamente se puede reproducir en sus dispositivos aunque hoy en día tú puedes bajar la aplicación por ejemplo de Kindle a tu teléfono que es Android o o iOS que son los que más emplean puedes bajar la aplicación de Kindle y puedes reproducir de ese modo los libros electrónicos no me va a dar tiempo de hablarles de las características de los formatos pero quiero resumirlo y ahorita si hay dudas sobre esto puedo extenderme piensen que el formato de Amazon no es un formato de PDF porque el formato de Amazon que son Movi o AZW lo que te permite como te permite también el Hipop es incrementar una tipografía por lo cual si tú si tú haces más grande un texto pues ya no tiene sentido que existan el número de páginas en un libro porque se va a desfasar eso puedes aumentar la tipografía puedes cambiar la tipografía puedes ponerle luz puedes hacer señalaciones o subrayados para quien ha leído en libros electrónicos sabe a lo que me estoy refiriendo pero a quienes no los conozcan lo que quiero que piensen es que no es un PDF es un texto que se puede modificar se puede puedes hacer digamos como que sea más amigable la lectura y lo puedes tratar a diferencia de un PDF que está fijo entonces en este tipo de formatos es donde empiezan a ofrecerse los libros electrónicos y Amazon con toda la idea de quedarse con el modelo de negocio sacan el 2007 el Kindle y dice va a ser un formato propietario para que entonces si lo quieres si quieres meterte a este modelo de los libros electrónicos pues tengas que comprar con ellos y nada más con sus formatos realmente aquí empieza ya con mucha fuerza la edición digital y la venta de libros electrónicos los editores en todo el mundo se asustan y aquí es donde empiezan todos estos bichos el libro electrónico ya llegó para concluir con los impresos y se va a acabar con esa tradición los editores entonces en todo el mundo se dan cuenta de que Amazon se está quedando con un mercado bien interesante y dicen tenemos que hacer algo porque si no nos va a comer y lo que hacen es que adoptan un formato que es un formato estándar que no es un formato propietario y la asociación de editores internacional en el 2013 dice ok ya entendimos que aquí va a haber un modelo de negocio exitoso vamos a entrarle pero vamos a publicar vamos a crear el acuerdo de que nuestro estándar sea el formato hip hop en esencia el hip hop y los formatos de Amazon funcionan prácticamente igual son las mismas características de ponerle hipervínculos de incrementar una tipografía de cambiar la luz en la práctica funciona lo mismo nada más que no se nos olvide que uno es propietario y este es un formato estándar cuando ustedes compran un libro electrónico por ejemplo en Gandhi o en Borua que están asociados con esta otra empresa japonesa canadiense que es Kobo lo comprarán en un formato hip hop también eso ocurrirá si lo compran en la mayoría de las tiendas de libros electrónicos en el mundo salvo por Amazon que es quien tiene su formato propietario ¿qué ocurre? entonces ya desde los 2007 se crea como esta digamos este acuerdo en donde ya se reconoce y no nada más se reconoce por los editores sino que también se reconoce por los consumidores o los lectores en donde dicen esto me gusta me está interesando leer de este modo porque yo puedo comprar un montón de libros no tengo que tener un espacio donde los voy a estar alojando los puedo estar alojando en una nube si los quiero llevar conmigo siempre que llevo mi equipo pues lo puedo hacer a diferencia de que si yo quisiera llevar todos los libros impresos de mi biblioteca pues no podría me costaría mucho trabajo estarlos cargando todo el tiempo y si lo hago en una versión electrónica pues si lo podría hacer y aquí en la pantalla pues pueden ver algunas de la digamos como de la de la línea en cómo se edita un libro en donde pasa un proceso de redacción o de creación de un autor que genera un texto que lo va a pasar con un editor donde le va a meter mano lo va a editar lo va a corregir y finalmente va a tener un texto editado que entonces ya comenzará su proceso digamos de maquetación y de generación de archivo digital para que se genere un impreso se lleve a las librerías y se venda eso era grandes rasgos lo que se hacía antes de que existieran los libros electrónicos pero vean cómo ya se trabaja con herramientas digitales para hacer libros que al final de cuentas van a ser impresos pero ya la escritura la hacíamos de manera digital desde hace muchísimo tiempo ahora lo que existe hoy en día es que todo ese trabajo de escritura y de edición no se ha concluido se sigue haciendo pero ahora hay dos salidas ya que se tiene el texto formateado en las editoriales y que se lleva por ejemplo en el caso de los impresos a las maquetaciones y a las impresoras para después llevarlos a vender ahora con ese mismo texto formateado que generalmente es un pdf se generan a partir de ahí diferentes formatos digitales como puede ser el hip hop o como pueden ser los formatos de Amazon se les pone un candado o un DRM para que no sea tan sencillo hacer una una distribución este ilegal de estos se ponen los puntos de venta en línea y se comercializa y esto es esto es entonces lo que digamos lo que tenemos hoy en día y siempre que sale un libro ya está como muy acordado casi que es un un acuerdo no escrito entre todas las editoriales menos las grandes en el mundo que el mismo día que sale a la venta un impreso también ya lo puedes comprar en un formato este digital o electrónico la mayoría de las veces no siempre pero yo diría que en más del 95% de las veces el libro electrónico es más barato que el libro impreso a veces no por algunas razones de no sé de que por ejemplo un libro impreso costaría muchísimo importarlo hacia cierto geografía y entonces se toma la decisión de que no va a ser así y se incrementa en ese lugar geográfico la venta de un libro digital pero es el menor de los casos y también bueno en el título de mi presentación les decía que iba a hablar de los libros electrónicos y de los audiolibros otra de las posibilidades que existen hoy en día y que creo que vivimos una época dorada del consumo de sonido en internet por todo este boom que ha habido de los podcast de los contenidos que no necesariamente necesitan un video como para para venderse también la industria editorial se ha subido a esta a esta posibilidad y a este boom que ha tenido lo sonoro en los últimos años y que pues con la pandemia se agilizó muchísimo en la medida en la que no podíamos ir a las librerías en los puntos de venta y que todo lo consumíamos y lo comprábamos desde casa creo que eso también fue un impulso muy fuerte que hizo que esto se incrementara otra de las salidas ya no estos formatos que les mencionaba de pdf y de hip hop son las salidas de audio o las posibilidades que tienen ahora los editores de hacer de un contenido que en un principio es un texto escrito hacer una versión sonora no todas las editoriales lo hacen eso es cierto porque es una producción que es mucho más cara de hacer que si haces un impreso o un formato electrónico de lectura porque tienes que contratar locutores o tienes que contratar actores en el caso de los libros que son narrativos como el caso de anagrama que están viendo en pantalla es una producción que es cara pero que se ha vendido muchísimo en los últimos años y la manera como se vende no necesariamente es de una venta unitaria es decir yo puedo comprar un libro un audiolibro si quiero me meto a los distintos puntos de venta en línea y puedo comprarme y descargarme un solo audiolibro pero como mejor funciona es mediante modelos de suscripción tipo Netflix o Spotify en donde mediante una renta mensual tú puedes tener acceso a una cantidad impresionante de contenidos que puedes escuchar en el momento en el que tú quieras o como esto se le llama a la carta lo que tú quieras y cuando lo quieras lo puedes escuchar también los audiolibros habían surgido en los 90 en formatos de cassette y de CD pero lo mismo que pasó con los libros electrónicos de lectura no funcionaron porque por las velocidades que había de descarga pues no no permitían generar un modelo de negocio de esto y sobre todo porque si tú querías tener un audiolibro en aquellos años pues tenías que tener además de tu aparato de reproducción que podía ser un Walkman o un Discman o un estéreo en tu casa tenías que tener los diferentes los diferentes libros físicos los Benz audiolibros físicos me refiero a si querías por ejemplo leer no sé El Quijote tenías que comprarte toda tu colección de CDs del audiolibro del Quijote y tenerlos en tu casa entonces era un gasto excesivo se generaba este mucho mucho espacio que tenías que ocupar de tus bibliotecas sonoras y esa es una de las razones que complicaban que en realidad prosperara este modelo de negocio pero hoy en día ya no ya si quitamos de la ecuación esto de la materialidad y entonces nada más pagamos una suscripción pues podemos entender que está funcionando muy bien los audiolibros pueden ver por ejemplo ya estoy casi concluyendo pongo aquí en la pantalla una imagen que ilustra lo que hoy en día podemos hacer puse un libro que me gusta mucho que es El problema de los tres cuerpos hoy en día una persona si quiere saber de qué va este libro si quiere leerlo o escucharlo vean todas las posibilidades que tiene lo puede comprar en pasta blanda que le saldría en 439 pesos lo podría descargar el audiolibro que le costaría 249 pesos o podría comprar el libro electrónico que cuesta 149 pesos mexicanos esas son las posibilidades que tiene hoy en día de consumo y recuerden la primera diapositiva que yo les había puesto en donde ponía 4 imágenes y les hacía pensar sobre la manera en como generamos como preservamos la información y como la compartimos hoy en día tenemos esta posibilidad es la manera como nosotros estamos generando información y todo esto lo podemos tener acceso vean como los formatos electrónicos no han concluido con los libros impresos sigue siendo en todos los lugares del mundo sigue siendo el libro que más se vende y estoy hablando así de libros esto funciona muy bien con los libros lo que estoy diciendo pero si pensamos en el caso de revistas o de periódicos ahí sí probablemente en algún punto yo creo que puede llegar el caso de que se concluya con el tiraje o con la impresión porque a diferencia de los libros las revistas y los periódicos bueno algunas revistas sí pero los periódicos no es algo que tú le añadas un valor en el cual lo quieres tener como una colección para tenerlo en tu casa y estarlo presumiendo sí puede pasar con muchas revistas desde luego pero con los con los periódicos no está pasando mucho y vean como ya aquí en México desde hace algunos años el Reforma le ha apostado mucho a las suscripciones digitales Universal lo está haciendo de pronto en las redes sociales te comparten una noticia y la quieres ver y cuando entras te das cuenta que esa noticia es una noticia exclusiva solamente para los suscriptores de ese diario entonces poco a poco se están migrando hacia esos formatos pero ese es el caso de los periódicos y de las revistas entonces hoy en día en este dispositivo que ven al centro y que todos seguramente todos ustedes tienen uno algunos probablemente incluso ahorita estén conectados escuchándome mediante un teléfono celular todas las cosas que hacemos y en este dispositivo es en donde leemos en donde escuchamos canciones en donde vemos películas en donde respondemos nuestros correos en donde nos conectamos todo está pasando por aquí seguramente en estos días que tendrán sus conferencias volverán a regresar a este punto porque es fundamental este tema de la convergencia tecnológica y de cómo en la medida en la que los formatos digitales sí son distintos porque algunos son sonidos algunos son textos algunos son videos pero tienen digamos el común denominador de que son formatos de bits se pueden reproducir en este tipo de dispositivos y esto es lo que estamos haciendo entonces pensemos ahora cuánto leemos cómo leemos y qué leemos no tengo ninguna duda de que como en ningún momento de la historia de la humanidad es cuando este momento es cuando más leemos a comparación de cualquier momento que ustedes me digan es el momento en el que más estamos leyendo no me refiero necesariamente a libros me refiero a lectura porque todo lo que leemos en el día en nuestros dispositivos desde los mensajes de whatsapp hasta los libros es lectura a final de cuentas estamos leyendo un montón de cosas entonces yo creo que a quien le interesan estos temas de la información y de la lectura digital creo que estas son tres preguntas bien interesantes que nos debemos de hacer todo el tiempo ¿no? ¿cuánto leemos? ¿cómo leemos? ¿y qué cosas leemos? miren estos datos ¿no? un estudio del Global Information Industry Center de la Universidad de California determinó que aproximadamente una persona consume alrededor de 34 gigabytes de información al día lo que equivale si lo pusiéramos en un texto serían cien mil palabras ni la lectura profunda ni el pensamiento profundo pueden ser ¿cómo traducir esto de Chop Block? bueno pero no podemos generar esto es interesante pensarlo ¿no? a pesar de que leemos un montón de cosas no podemos generar también una una lectura profunda una comprensión profunda como lo hacemos cuando leemos un libro con toda la calma del mundo es decir no porque sean cien mil palabras eso es lo mismo que leer un libro que tiene esas cien mil palabras pero en donde tú te tomaste todo el tiempo de leerlo y te tomaste la dedicación y no podemos ir sumando nada más como y decir estamos leyendo un montón de cosas y entonces eso es igual a que tenemos ya un mejor entendimiento de las cosas creo que no ocurre así de ese modo porque algo que sí está ocurriendo es esto que se llama atención parcial discontinua o hiperatención miren la atención parcial discontinua es cuando prestamos atención simultánea y continua a diferentes fuentes de información pero a un nivel superficial que creo que es lo que podría explicar estas cien mil palabras en donde el ochenta por ciento de esas fueron en un whatsapp y a lo mejor el veinte por ciento restante ya fueron en otros diferentes tipos de lectura o también lo que ocurre es la hiperatención esta atención dispersa que se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas porque ahorita me están escuchando a mí pero si están en su teléfono celular y les entró un whatsapp se fueron para allá y luego se fueron a un video de youtube y entonces estamos por todo lado nos están bombardando de información y entonces tenemos una atención que es superflua y no podemos generar un conocimiento profundo como si lo generamos cuando leemos un libro impreso con toda la calma del mundo y le dedicamos mucho tiempo esto sintetiza un poco esto que quería decir con estas dos situaciones que ocurren en realidad muchas veces vemos estas infografías buenísimas que hace Pictoline y en donde de manera rapidísima podemos entender en este caso por ejemplo lo que ven en la pantalla de manera muy sintética y los bullets o lo más importante lo que ocurrió en la primera guerra mundial y alguna persona que vea esto podría decir no pues yo ya sé ya sé de qué va la primera guerra mundial y pues desde luego que no desde luego que eso no es así no digo que sea malo esto lo de Pictoline nada más quiero que vean porque esto es muy simbólico de lo que está ocurriendo hoy en día tenemos cachitos de información por todos lados información muy buena si quieren pero no es una información profunda y entonces qué es lo que va a pasar si nos quedamos con toda esta atención superflua que podemos tener regada por muchas partes y ya para concluir una recomendación de lectura si les interesa esto con lo que traté de cerrar es lo mismo leer un formato impreso que un formato electrónico esta doctora Marían Wolf que es especialista en neurociencias se ha hecho esta pregunta y ella también ella se hizo la pregunta ¿no? de es lo mismo leer en un formato impreso que en un formato electrónico ella concluye que no sin espoilearles el texto estos dos textos son buenísimos están traducidos también al español creo que los ha publicado Planeta Proust y el calamar y el lector vuelve a casa ella hace una investigación en donde analiza qué es lo que pasa en el cerebro siempre que leemos y ha concluido que efectivamente no es lo mismo leer en en formatos impresos electrónicos como obviamente no es lo mismo leer o escuchar un libro los nódulos que se te activan en el cerebro cuando tú estás leyendo en un impreso son muy parecidos a los que ocurren cuando lees en un formato digital pero son completamente distintos a los que se te activan cuando escuchas un audiolibro no puedo extenderme ahorita darles más detalle de esto pero se los recomiendo y ella llega a esta conclusión de que no es lo mismo si ahorita tengo chance en la intervención con ustedes puedo darles algunas de las razones que ella dice y que tiene que ver con esto las capacidades mentales que se nos perfeccionan con la lectura y que hoy en día si tenemos estas lecturas fragmentadas o estas lecturas discontinuas estas lecturas regadas por todos lados está la incógnita de que se están generando del mismo modo nuestras capacidades mentales o las que generaron nuestros antepasados que leían de manera análoga las están generando del mismo modo como las generamos hoy en día eso es una una incógnita muy válida y finalmente ya con esta concluyo me gusta pensar cuando hablo de este tema de los libros los libros digitales en un en el libro sí como un no me gusta ser como reduccionista y decir que los libros impresos son mejores que los libros electrónicos y que no hay que leer libros electrónicos y que no hay que escuchar audiolibros a mí me gusta pensar más en los audiolibros perdón en los libros como de manera esencial sí pueden ser objetos objetos que tenemos físicamente u objetos que alojamos en la nube pero también los libros son contenido y los libros son ideas porque al final de cuentas una el cambio de formatos no va a cambiar la idea que un autor quiso transmitir ya sea que lo leamos en un impreso o un electrónico no va a cambiar el contenido lo que cambia es nuestra experiencia en el consumo pero el contenido a nivel de contenido y a nivel de ideas eso no se modifica y finalmente los libros como una interfaz como una interfaz que nos permite conectar con otras mentes porque al final de cuentas cuando nosotros leemos o escuchamos un audiolibro lo que estamos es siendo testigos de otras personas que querían compartir una información y entonces también me gusta pensar en los libros como una interfaz que nos conecta con diferentes mentes y que nos va haciendo una conexión bien importante o bien interesante parecida a lo que hace el internet que conecta computadoras los libros pueden ser una interfaz que conecta mentes y que conecta pensamientos y a veces un libro te lleva a otro libro y a otra idea o a otra música o a otra cosa pero siempre te está conectando con algo más y con eso concluyo muchas gracias Fernando muchas gracias bastante interesante la presentación y sobre todo muchas preguntas en esta misma aula virtual hay muchas compañeras y compañeros que están orientando sus pues sí sus bloques terminales sus áreas de especialización hacia la comunicación educativa y la comunicación de la ciencia y creo que este debate que estás planteando entre el texto vía versión impresa y el texto digitalizado es bastante interesante ¿no? y pertinente y por otro lado este asunto en el cual tenemos esta mirada bastante laxa acerca de la creación cultural y de la difusión de contenidos versus una producción un poco más compleja ¿no? que exige un poco más en términos de la decodificación pero bueno interesante esto que nos comentas Fernando y dejo el espacio por si alguien tiene alguna pregunta algún comentario adelante bienvenidas todas las preguntas y todos los comentarios que gusten hacer complementando mientras van pensando sus preguntas complementando lo que comentabas en términos de de estos últimos aportes ¿no? y esas últimas discusiones pienso en un artículo que se publicó hace algún par de años en el cual comentaban que el uso del powerpoint estaba limitando el pensamiento crítico ¿no? reflexivo en los alumnos y creo que es algo en lo cual podríamos estar debatiendo ¿no? se me hace bastante interesante y yo creo que sí la palabra o el este el tradicional pizarrón pues nos permitía un poco más ¿no? en términos de imaginación en términos de de no segmentar y no encuadrar tan estrictamente un contenido no había espacio para la improvisación y ahora con el uso del powerpoint y estas tecnologías parece que estamos limitando la imaginación y el pensamiento crítico con ello preguntas chicos chicas comentarios y el espacio está abierto para ustedes Fernando Sánchez adelante ¿qué tal? pues muchas gracias por la por todo por todo esto realmente genera genera nuevas ideas nuevos pensamientos me parece muy curioso y muy muy beneficioso también para para la ciudad cómo podríamos integrar esta misma tanto la lectura visual como auditiva y con estas nuevas plataformas de membresía y todo porque nos permite no solamente aprender de una forma sino integrar dos modos de aprendizaje a nuestro propio ritmo o sea no es lo mismo leer palabra por palabra que renglón por renglón ideas por ideas y complementarlo con una con una voz que nos ayude a mantener un hilo y estar concentrados creo yo que eso tiene generar una sinergia de aprendizaje muy muy grande si yo también pienso en eso no digo no satanizo este tipo de consumos y me doy cuenta de que con un ejemplo quiero poner un ejemplo muy banal de los videojuegos pero que creo que me permite explicar de buen modo esto que creo que tú estás diciendo de los videojuegos cuando por ejemplo cuando surgió el Nintendo o el primer Playstation tenían era un un control que tenía pocos botones en comparación como los tienen hoy en día los los controles de videojuegos hoy en día tienen incluso dos botones por atrás una palanca y un montón de botones que además a veces te reconocen por ejemplo en el Playstation te reconocen en el cuadrito en el punto en donde estás tocando a lo que voy es que nosotros como Carlos y yo que crecimos con esos videojuegos de pocos botones hoy en día nos cuesta más trabajo aprender a usar uno de estos controles y si competimos en uno de estos videojuegos con un niño que probablemente desde que empezó a jugar videojuegos ya sabe cómo moverlos nos va a ganar fácilmente porque al final de cuentas mediante la generación de hábitos se van reforzando las conexiones neuronales que te permiten entender cómo funcionan las cosas y entonces para esas personas va a ser más sencillo y entonces lo que ocurre hoy en día con las personas que además de leer impresos escuchan audiolibros o podcast y están viendo videos para informarse es que las conexiones neuronales en su cerebro son diferentes y literalmente el cerebro de esas personas es distinto no sé si mejor o peor pero es distinto eso sí está ocurriendo y es lo que dice Marian Wolf en estos libros que les recomendaba gracias si justo lo decía por me llegó la idea con el libro de Marian Wolf cómo podemos integrar o cómo compiten o se complementan ambas lecturas sí creo que Oscar quiere decir algo ¿no Carlos? adelante Oscar sí hola buenos días primero gracias por su tiempo y yo quería preguntarle para usted ¿cree que ha sido esto de los audiolibros algo muy importante así como el surgimiento de la imprenta y por otra parte ¿cree que haya en otra convergencia de este medio o sea de los libros ya después del audiolibro? pues mira ha sido importante a nivel de ventas para la industria ha sido muy importante en estos últimos años incluso antes de la pandemia cuando comparas cómo han crecido las ventas de los libros electrónicos los libros impresos y los libros y los audiolibros los audiolibros año con año crecen a veces por arriba del 100% o sea se están vendiendo muchísimo desde ese punto de vista es importante no creo que esto vaya que vamos a llegar al punto en donde otra vez se hable de la muerte de los impresos o de la muerte de los electrónicos eso no va a ocurrir pero lo que sí está ocurriendo es que surgió un nuevo formato con muy ad hoc con la manera en como nos informamos porque no nada más estoy seguro que no nada más a quien quien escucha audiolibros estoy seguro que no es lo único que escucha también debe ser un buen consumidor de podcast sobre todo entonces yo creo que desde ese punto de vista lo veo importante los audiolibros existen como decía desde los 90 y si nos ponemos a pensar en la tradición antes de que existiera la escritura pues la tradición oral como con los cantares de gesta y todo esto era la manera como nosotros podíamos legar información a otras generaciones y por ejemplo la poesía muchos apoyó en esto en las repeticiones en estas cosas hoy en día no tiene esas características lo que escuchamos no estamos anclados o necesitados de repeticiones o de rimas para que se nos guarden las cosas porque incluso lo sonoro lo podemos resguardar para después volverlo a escuchar no sé si alguien tiene más dudas comentarios pues en términos generales yo agradezco mucho la participación del doctor Fernando Cruz Quintana un amigo desde hace muchos años y pues muchas gracias si hay alguien veo que todavía hay más manos yo estoy adelantando la despedida pero veo otra mano por ahí Patti de Patricia Pacheco te escuchamos y luego Fernando Sánchez adelante claro que sí muy muy buenos días antes que nada primero quiero agradecerle mucho su tiempo y la exposición de verdad fue enriquecedora la disfruté muchísimo de principio a fin y bueno quisiera hacer algunos comentarios me gustó mucho como este abordaje y los antecedentes históricos que tiene todo esto y me remonto mucho cuando en un principio se le por ejemplo se le tuvo miedo al color en el cine o al doblaje cuando el cine era mudo también me remontó muchísimo y es algo que justamente estamos abordando un compañero aquí presente yo para otra materia es cuando transformamos los contenidos a otros medios y a otros formatos me recordó muchísimo cuando existe por ejemplo el cómic o el manga y se transforma a una animación o a un filme entonces ver cómo un libro se puede transformar en un audiolibro y me remontó muchísimo también cuando se hacían radionovelas y ahora que estamos con los podcast me gustó muchísimo cómo se abordó y cómo fue tratado todo eso de verdad lo agradezco muchísimo y me agradó también la recomendación que nos dio de cómo lo manejamos lo auditivo para no sólo no sólo como para aprender sino que ahora que estamos en casa y tenemos que aprender de diferentes formas incluso tenemos que aprender muchas cosas al mismo tiempo vaya a través de los podcast y de los audiolibros muchos de nosotros hemos logrado no sólo realizar tareas sino como aprender otras cosas mientras hacemos otras no sé si me expliqué o hice bolas este punto pero lo que quiero llegar es que sí fue un gran avance y creo que la pandemia permitió la llegada de todos estos audiolibros de plataformas y de encontrarlas con mucha más facilidad y vaya no voy a negar que el año pasado el 2020 y el 2021 permitieron la llegada de muchos podcast en Spotify y en todas las plataformas que se pueden como Google Podcast no sé si existen en Amazon la verdad lo dudo pero no dudo que puedan aparecer ahí en Amazon Music y todo esto de verdad lo agradezco muchísimo porque algunos estamos queriendo como abordar estos temas en educativas pero también en entornos digitales y queremos no encuentro la palabra queremos hacer una transmedia de las cosas y esto nos va a permitir llegar a muchas más mentes y lograr mucha más información y conocimiento no sólo para la UAM sino también para la UAM como de de dónde ustedes es y tenía una pregunta pero oh cielos con todo lo que dije acabo de olvidarme me emocioné de verdad estoy muy emocionada con lo que nos compartió es todo lo que quería compartirle si recuerdo la pregunta se la puedo hacer más adelante doctor si muchas gracias Patricia muchas gracias por lo que dices yo también creo que esto de lo de lo sonoro y de las diferentes posibilidades porque ahora por ejemplo en los próximos años así como ahorita hablamos de los podcast lo novedoso que ya tiene mucho tiempo los próximos años lo que va a agilizar bueno ya no Facebook meta y las diferentes empresas que se metan con la realidad virtual ese va a ser el tema que también lo educativo pueda llegar a esos espacios que generalmente los pensamos como de entretenimiento yo también estoy de acuerdo contigo y yo creo segurísimo que lo siguiente que vamos a analizar desde la comunicación va a ser la realidad virtual también será interesante que nos compartas tu correo electrónico por si hay algunas dudas que sobre la marcha van brincando nos dejaste por ahí me imagino que es tu usuario de Twitter pero de cualquier forma escuchamos a Fernando y luego a Miguelón adelante gracias doctor tenía la quería saber qué opinión le merece el hecho de que esta llegada de los audiolibros y el libro digital ha hecho que que ahora más que antes se consuman los libros toda esta esta literatura empresa como colección o simplemente como valor simbólico o todo esta cuestión que ya no es tanto para la lectura en sí ese es uno de los cosas que de las que más me gusta hablar a mí me gustan mucho los libros y compro más de los que leo no todos los libros que compro los leo seguramente te pasa también a ti así Fernando y a mucha gente aquí y eso es una cosa parece muy banal pero es muy importante cuando compramos libros nos encanta andarlos presumiendo y tenemos ahí nuestra biblioteca que se vea en la sala para quien quien va a la casa nos piensa que estamos bien intelectuales y es un aspecto fundamental por el que todavía sigue siendo muy importante los libros impresos y les añadimos como un valor por ejemplo si tu papá o tu novia o alguien te regala un libro que a lo mejor no te gustó tanto pero es el libro que te regaló tu papá y entonces lo quieres muchísimo ese ejemplar y te lo vas a llevar durante todo tu trayecto de vida y todas tus mudanzas te lo vas a seguir llevando y te va a ir acompañando en tu vida itinerante entonces creo yo que eso los libros les damos como un aprecio mayúsculo al que le damos a otro tipo de objetos que tenemos en otras casas eso ha hecho que también por ejemplo regresen los LPs perdón en la música ya es muy poco práctico tenerlo y si te quieres llevar toda tu música con tus LPs a otra casa pues es difícil a diferencia de que si te llevas tu cuenta de Spotify y la conectas ya puedes escuchar todo lo que quieras pero esa ese aprecio que tenemos por las cosas y por los objetos hace que siga vigente el libro impreso y que yo creo que lo va a ser vigente toda la vida esto que comentas se me hace súper elocuente ¿no? ¿cuántos libros tienes y puedes estirar la mano y decir ah mira este se lo robé a no sé quién ¿no? o este me lo regaló fulano o este ya nunca lo devolví pero cada libro por lo general ¿no? en un porcentaje alto pues trae una historia y la recuerdas en cuanto tomas el libro no así con los PDFs ¿no? que de repente tienes tantos en tus discos duros y dices mira yo ni siquiera sabía que tenía este libro en PDF ¿no? y es más ni siquiera sé cómo llegó pues sí ¿no? también está ese elemento de la memoria depositada en el objeto escuchamos a Miguel antes que nada quiero ofrecerlo por esta exposición porque fue muy interesante y muy gratis escucharla y algo que quiero rescatar es la parte cognitiva ¿no? que si bien estamos hablando de pues de medios electrónicos e impresos algo que pues que sí salió mucho a reducir fue pues fue esta parte ¿no? psicológica cognitiva que hay detrás porque existe el debate existirá y sobre qué es mejor ¿no? si algo impreso algo físico pero también dentro de esto está pues la parte emocional que nos genera cada uno si bien el el tecnológico los Kindle pues funcionan a un tema de simplicidad pero también de economía porque no es lo mismo usted nos mostró ¿no? una comparación de un libro el precio de 450 formato físico a 130 pero cuentan con esta arma de doble filo ¿no? muchas veces los textos electrónicos que es del hipertexto que te puede llegar a sacar de tu objetivo o puede ser también una herramienta ¿no? para buscar algún concepto que lo identifiques o irte relacionando con más textos ¿no? entonces si bien cada cada medio tiene sus cosas porque al fin de cuentas esto es de hipertexto pues viene siendo una vía hacia las multitareas ¿no? y como usted bien dice al final del día tenemos una cantidad de palabras pero hay que ver como que el contexto de o más bien interpretar cuántas de esas palabras le estamos leyendo y bajo qué bajo qué consecuencias ¿no? entonces sí me llamó mucho la atención esta parte de de la condición de de la lectura y de los medios porque me me trae aquí a colación un reportaje del diario es donde abrían este debate muy pertinente sobre la gente que prefiere ¿no? y salían las emociones a relucir en donde decían sí ya me gustan estas nuevas tecnologías pero yo un libro físico lo prefiero porque aunque yo no veo la imagen yo puedo sentir que estoy ahí yo puedo interpretar con una simple mirada puedo ser saber dónde me quedé sin utilizar un separador o simplemente el olor de las hojas pues es una gratificación para mi lectura entonces me agradó mucho esa exposición y como que me desarrolló un poco como que esta duda o este análisis respecto a esta parte cognitiva dentro de las tecnologías te recomiendo mucho Miguel estos dos libros de Marian Gulfo ya llega a una conclusión parecida a algo que tú dijiste ahorita ella pone un ejemplo no recuerdo exactamente el ejemplo que pone pero lo que dice es si tú por ejemplo sales a la calle y presencias una persona que le acaban de disparar algunas cosas en el cerebro se te activan como la visión lo que escuchas y las regiones que te hacen estar alerta para que te cubras o te indique que eso es peligro si tú lo presencias se te activan regiones en el cerebro cuando tú lees una persona que está en la calle y que le dispararon las mismas regiones que se activan son las mismas regiones las que se activan si lo lees o si lo estás viendo en la calle con una diferencia de probablemente las que tienen que ver con el riesgo son menores pero ella concluye que si es muy semejante o sea casi que es literal ponerte en los pies de lo que está ocurriendo eso hace la lectura y si te interesa el tema para que puedas ver como más distinciones entre las las regiones del cerebro que se activan cuando tú lees un libro o cuando lo escuchas que es distinto te recomiendo mucho esas dos obras de Marian Wood muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy a nuestros a nuestro ponente y pues en realidad a todos quienes han se han hecho de tiempo para asistir a esta conferencia vía Zoom muchas gracias Fernando a título de la Universidad Autónoma Metropolitana a título también de la Unión Latina de Economía Política de la Comunicación y la Cultura te entregamos este reconocimiento que estaré que te lo estaré mandando vía correo electrónico pues sí como gratitud a haber estado con nosotros el día de hoy y reconocimiento a tu participación muchas gracias a todos a todas mañana continúa este ciclo de conferencias mañana a las once de la mañana tendremos al doctor César Rodríguez Cano que nos hablara acerca de la metodología o de las diferentes metodologías para investigar el mundo digital Fernando muchas gracias abrazo fuerte abrazo fuerte a todas a todos y nos estaremos viendo el día de mañana gracias Carlos muchas gracias